Y quiero que José Luis sea el alcalde de esta ciudad porque hoy ha demostrado de forma clara y de forma nítida que a pesar de ser de la Leti, sabe ganar. Y eso es muy importante. ¡Sabe ganar! Es verdad. Que pedir el voto para el Real Madrid es fácil. O más fácil. O un poco más fácil. Por tanto, pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso a mí me resulta un poco más fácil porque la afición es mayoritaria. Es mayoritaria. Pero, querida Isabel, yo pido el voto para una mujer... ¡Gracias! ¡Gracias! Este partido siempre, siempre atenderá a las minorías. No hay ninguna duda. Somos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!